¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? El día de hoy lo que vamos a hacer es ver cuánto se demora en exportar una imagen en 16K, el de 5 render. Este programa que lo he estado recomendando tanto, tanto, tanto para poder editar, vamos a ver cuánto se demora en exportar una imagen. Y obviamente no depende del problema, sino depende de la computadora, depende del monstruo que tengas detrás ahí trabajando. Así que en este caso es este de acá, que está justo por aquí, que estás viendo en este momento. Y ya está, es ese. Y para no hacer la larga es un Ryzen 7 3700X, es una RTX 360 de 12GB y son 32GB de memoria RAM. De ahí otros datos, por ejemplo, que tienen M.2 y que es una placa ASRock 550 si no recuerdo mal. Pero bueno, eso no viene el caso. Pero la cosa es que vamos a ver cuánto demora en exportar una imagen en 16K, 16K. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer, y no sé por qué te estoy mostrando eso si ya estás viendo la pantalla justo en este momento. Lo que vamos a hacer en este momento... Ahí tengo el micrófono muy lejos. Bien, lo que vamos a hacer en este momento es poner en la camarita de acá que nos va a decir... Todo lo que estaba de configuración hecho, que nos va a dar la opción de configurar todo lo que queremos hacer. Vamos a poner acá 16K y bueno, podemos acomodar la imagen. Y recuerda, si quieres aprender a hacer plantas de este tipo para tus proyectos, te dejo el video justo abajo en la descripción. Que ya lo tengo reciente... Bueno, acabo de grabarlo mejor dicho, por eso mismo tengo este proyecto acá. Y bien, ahora lo que tenemos que hacer es darle a tomar foto y luego elegir la ruta. Yo lo voy a guardar aquí, o sea, donde dice cortes pintados, render, ya está. Y le vamos a dar en guardar. Pero antes de eso, tenemos que alistar el temporizador. No he hecho el cronómetro, vamos a dejar esto acá en la botella de agua para que no se mueva mucho. Y vamos a mirar la hora que en este momento son las... No sé si se alcanza a ver, yo voy a mirar en la computadora. Son las 9 y... Y nada, son las 9 en punto. Así que vamos a darle a guardar. Y vamos a darle al toque al render, digo al cronómetro y le ponemos play. Listo. 0% 3 segundos. Así que vamos a ver en un momento cuánto es que ha avanzado. Y probablemente acá en adelante el audio no sea tan bueno, pero pues es lo que toca. Y bueno, me dice que va a tardar una eternidad esto porque ya van pasando como 3 minutos. Y va creo que en 10% no sé, no es seguro. Vamos a ver alguna peli o algo. Así que todo gusto, todo gusto. Bien, ya han pasado 14 minutos y medio y va en 54%. Así que más o menos, más o menos en este momento podríamos estar diciendo que se demoraría más o menos una media hora. Así que va bien, o sea, está yendo perfecto. O sea, no está yendo lento, no está yendo súper rápido. Hay que recordar que eso está en 16K, o sea, no está en 2K, no está en 4K, no está en 6K, no está en 8K, no está en 1080. Está en 16K. Súper buenísimo. Así que ahora solamente vamos a seguir esperando y a ver cómo va siendo el progreso de esto. Que ya vamos 15 minutos con 10 segundos en 56%. Está buenísimo esto. Ahora sí, dejamos todo esto por acá. Y seguimos viendo dibujitos como gente madura. Todo bien. 25 minutos, 36 segundos, casi 40. Y está en 99%, punto a punto a punto de cambiar a 100%. Eso está buenísimo porque menos de media hora estamos haciendo un render en 16K. No sé si quedarme esperando, grabando o cortarla ya, pero bueno, vamos a esperar un rato más. Por si no lo sabías y te interesa, en el canal hay un video donde desarmo mis setups, o sea, no lo desarmo tal cual de sacarlo de la caja. Pero lo que sí hago es contarte cada pieza que tengo para que puedas tener una idea de con qué piezas podrías llegar a tener estos resultados. De media hora hacer un render en 16K de una imagen súper increíble y qué más, o sea, buenísimo. El último 1% suele ser el que demora más. Siempre me ha pasado eso. Acá se tarda por lo menos unos 5 o 7 minutos a veces. Ya van 27 minutos con 25 segundos. Y sigue en 99%, así que vamos a esperar un momento más. Justo ahora son las 9 con 28 minutos. Calca el tiempo porque empezamos como a las 9.00, pero en realidad era 9 como 30, 40 segundos quizás. Y bien chicos, 30 minutos con 11 segundos, con 58 milisegundos creo que se dice. Demoró un poquito menos, pero pues me demoré un poquito en darle más o menos unos 3, 4 segundos. Así que sería, bueno, da lo mismo en realidad, por 4 segundos no vamos a hacer problema. 30 minutos, 11 segundos y terminó hacer el render en 16K. 16K, eso está buenísimo, buenísimo. Así que bueno, si te gustó tu ayuda este video, por favor déjame un like por ahí abajo, te lo agradeceré un montonazo. Y recuerda que tienes una guía completa de cómo comprar computadoras para arquitectura, qué piezas utilizar y dónde comprar. Porque no en todas las tiendas de, por ejemplo, Plaza Bea o Wong o Ripley quizás tienen las mejores ofertas. Así que bueno, pues todo eso está en mi canal. Así que pues nada, suscríbete porque así estarías ayudando a que este proyecto pueda llegar a más personas. Y probablemente llegó a ti gracias a que alguien se suscribió. Así que bueno, sin nada más que decir, bye bye. ¡Gracias!